Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos 8% de nuevo en un vídeo de Dragon Ball Legends y amigos, hoy ya tenemos una gran actualización que comentar así que vamos a pegarle un repasito a todo lo que han metido y a ver qué os parece, ¿vale? Lo primero de todo amigos, pues el PvP, como siempre empezaremos con ello porque es lo que ha finalizado y lo que nos interesa a todos básicamente para el aniversario El PvP ahora mismo llevaba una semana que era prácticamente injugable por el tema de la bajada de frames que había, la bajada de FPS y era prácticamente imposible jugar, tíos Yo en los últimos días, para pasarlo mal, prefiero no jugar Así que lo dejé, mira, lo dejé 4300 o algo así Bueno, iba bastante gente, se ha bajado 4058 Bueno, 1350 cristales que me llevo, 20 comitas de borrar, zenith y todo Así que, perfecto, mira Esto para el aniversario Más 200 cristales porque era en el puesto número 5 Pues mira, tú, 1500 y pico cristales que me he llevado Que ya os digo que vienen genial para el aniversario Así que, perfecto Pues bueno, nueva season de PvP amigos Vamos a comprobar algo que es lo que quiero comprobar Que es básicamente ver si Goku Ultra Instinto y Black Rosé siguen estando en la Tier Boost o no Vos no El Black Rosé sigue manteniendo el tema de la Tier Boost Pero el Goku Ultra Instinto Revival ya no está en la Tier Boost Así que lo probaremos, ¿vale? Lo probaremos próximamente para ver cómo estará el personaje después de haber sido de la Tier Boost Para ver si sigue siendo usable o no Obviamente seguirá siendo utilizable Pero lo veremos, lo veremos, lo veremos A ver, si lo miráis estará por aquí, ¿no? El Distinto, mirad, está por aquí Así que veremos a ver cómo estará el personaje, ¿vale? Veremos a ver cómo está el personaje Entiendo que la próxima season de PvP que finalizará Se irá Black Y también se irá seguramente la Trunks y Mai y el Cell Así que estos tres personajes yo creo que serán en la próxima Tier Boost Yo creo que quizás el Trunks y Cell aguantarán una season más Pero el Black 100% la próxima se va Así que veremos a ver qué pasa Así que, perfecto Pues season de PvP finalizada Tenéis una nueva season Lo mismo de siempre Ir jugando poquito a poquito Y a ver hasta dónde llegáis Vamos con una de las cositas main que tenemos el día de hoy Que lo veis ahí al lado Que es básicamente Shallot, ¿vale? Shallot ha cambiado su categoría Ya no será héroe A partir de ahora será Sparking Lo que significa que ahora el personaje irá más, ¿no? Como veis, pues bueno Básicamente Shallot Podéis cambiar la categoría de héroe a Sparking Y bueno, podéis ponerle lo que queráis, ¿no? Si queréis ponerle el Super Saiyan God Super Saiyan Base Bueno, el Super Saiyan Base El Super Saiyan 1 El God, lo que queráis, ¿no? Y luego, pues bueno Entre otros ítems que podéis meter aquí, ¿no? Como la imagen que tenéis aquí Que la verdad es que se ve genial de Shallot, ¿no? Así que Bueno, Shallot ahora mismo, amigos Está literalmente mamadísimo, ¿vale? Shallot ahora mismo está mamadísimo Lo probaremos hoy para ver Cómo está el personaje en Showcase Tengo bastante ganas de verlo Porque ahora el personaje Si vamos a ver sus stats Bueno, yo lo que me preguntáis mucho Que es la técnica especial Le he puesto la del Goku Que es un 100% más De daño del Kame ¿Vale? Si os interesa poner otra cosa Probadlo, pero Yo le pongo el del Goku Porque básicamente es un 100% más de daño Del... Con el Kame Bueno El Shallot Ahora mismo Mira, ahora mismo aparece el primero El Shallot ya Guay, guay, guay En vez de ir el último No está el primero Así que está bastante guay eso El Shallot Ahora mismo Como veis estadísticamente El personaje Aumento con todos sus stats Ahora que está en Sparking Vamos a ver si le han puesto Alguna que otra cosa o no Vamos a ver Un pequeño chequeo De lo que tiene el personaje Esto es básicamente Lo del Kame La técnica especial Que es un 100% más de daño Durante 15 segundos Al ejecutar Que es lo que da La técnica especial Del Goku Zenkai La carta verde Ahora Gana una carta de estresa física Sin transformar 30 de ki Y cancelar gradaciones De habilidad Y estados alterados propios Y además de un avión Infligido propio Durante 20 segundos De un 20% La main Pues se transforma En Super Saiyan Dios Destruye todas las cartas propias Y roba 4 cartas al azar Así que intenta transformarte Cuando no te queden más cartas ¿No? 20% de recuperación de vida Y 30 de ki Y 10 segundos Solo para transformar Necesita al personaje La salud máxima Es un 18% para Saiyan O episodio De originales De este juego Y las pasivas del personaje Son 80% de daño 60% de defensa Obviamente todo es un cambio ¿No? Ahora que está en Sparking Pues le han cambiado las habilidades Tira habilidades nuevas El personaje Ya lo estáis viendo Infunde los siguientes efectos propios Al entrar a la lucha Que es Roba una carta al azar Si tienes 3 o menos 20 de ki 20% de daño físico Durante 15 segundos Además infunde los siguientes efectos propios Si algún luchador Ha batido Que es básicamente Un 15% De recuperación de vida Cuando entra en batalla Y si muere alguien 70% de daño Que es cancelable Y 70% de recuperación de ki El efecto se reinicia Al cambiar de lucha de oro Después de una transformación Y la última pasiva Que es básicamente Infunde los siguientes efectos propios Tras 3 segundos Al entrar en la lucha Que es 30 de ki 60% de daño Se reinicia Cada vez que entrarás en la partida Y El enemigo Se ha despedido lejos Si ejecutas Un cambio protector Contra Una destreza física Se puede activar Durante la acción de apoyo Así que El chero de otra partida Tendrá Cover change físico ¿Vale? Es como la contínica especial Infunde los siguientes efectos Durante el cambio protector Destrucción de una carta propia Al azar Y robo de una carta De destreza técnica Una vez 10% de daño recibido Propio hasta Bueno De defensa Que ganamos extra Hasta que el enemigo Acabe el El combo Y 5% de recuperación de salud Para aliados De episodios originales De este juego Hasta 4 veces Y 40% de De recuperación De daño recibido Al cambio protector Ahora Si lo transformamos El personaje Tiene lo mismo ¿No? Por la carta verde No Por la carta verde Es ahora un 50% Más de ki Un nivel de recuperación De cartas Durante 10 segundos Infunda Anulación De la acción De especial Bueno Anticover Durante 10 segundos Y es combable Con todo ¿Vale? La main La segunda main Nueva una carta De técnica especial 20% de recuperación De vida 50 de ki 30% más de daño De técnica especial Que sería un 130% Más de daño Y cancelar los refuerzos Del estado de enemigo Infunde los 100 efectos propios Al transporte Que es un 50% Más de daño Menos 5 de costes De destrezas físicas Menos 10 de la energía 100% de recuperación De ki Anulación De entrada De gradaciones De habilidad Hasta 3 veces Como refuerzo de estado Así que tiene 3 veces El La inmunidad Infunde Anulación De entrada De estados alterados 3 veces También Infunde los 100 efectos propios Al entrar a lucha Que es Roba una carta de azar Si tienes 3 o menos 30 de ki 30% de daño En la siguiente Destreza física Que vamos a lanzar Y 30% también De la próxima Destreza de energía Que vamos a lanzar Infunde los 100 efectos propios Al terminar el ataque El enemigo 10% de recuperación De vida Hasta 3 veces Y un nivel De recuperación De cartas Que no se puede Stackear Pero que lo tendremos Durante 10 segundos También sigue teniendo El cambio protector Que es conviable Con la técnica especial Infunde los 100 efectos propios Cada vez que usas Una carta de destreza 15% de daño Durante 10 segundos Y Menos 3 De costes De técnica especial Así que cuidado Con ese 15% de daño Que puede stackear Al personaje Durante 10 segundos Porque puede ser una locura Infunde los 100 efectos Si el enemigo Realiza una maniobra De evanescencia Cuando estás en la lucha Roba una carta de azar Si tienes 3 o menos 20 de ki Siguiente daño Recibir lo propio Menos 10% Hasta que Acabe el combo El enemigo Y menos 2 contadores Para la sustitución De los aliados Así que Veremos a ver El Shalot Super Saiyan God Como se verá Verá que hay Más transformaciones Habría que ver Otras transformaciones Que harían Pero El Shalot God Es el que vamos a probar Porque es el Más tocho de todos Así que Pues Shalot de momento Amigos Está bastante Bastante Bien ¿No? El Shalot amigos Para poder obtenerlo Vale Necesitáis Bueno Unos requisitos ¿No? Básicamente Regalarán 200 cristales Solo por La update Esta que tenemos Que algunos Ya las tendréis En regalos Si vais aquí En regalos Ya la podréis Obtener Son 200 cristales Que vienen Pues muy bien Para que engañarnos Vienen muy bien Estos 200 cristales Y Bueno Sigamos Que aquí Hay más cosas Que comentar La fuerza De Shalot Acaba de alcanzar Un nuevo nivel Que es básicamente Si llegamos Al libro 10 Capítulo 3 Y No perdón Parte 10 Libro 3 Capítulo 9 Puedes obtener A Shalot de Sparking ¿Vale? Hasta que no llegáis ahí Pues no podéis hacer nada Pero bueno Supongo que ya muchos Estaréis por ahí ¿No? Al equipar el personaje Con cierta ropa Esto obtendrá Etiquetas de los personajes Adicionales ¿Vale? Entonces Vamos a irnos ahora A la personalización Y la personalización Como podéis ver El personaje a partir de ahora Será Saiyajin Energía Divina Y Super Saiyan Dios ¿Vale? Si le cambiamos La ropa Es Aquí ¿Vale? Si le cambiamos la ropa Y le ponemos la ropa De Yo que sé De Trunks del futuro ¿Vale? En teoría El personaje Debería ser ahora ¿No? O quizás solamente sea Con Una vez se transforma A ver Etiquetas Etiquetas Ah no vale Pues sí Con el Trunks No sale futuro Ni Hybrid Challenge Pero sí que por ejemplo Con Vegetta sale Ejército de Freezer Con el Tenshinhan Sale aquí abajo Como veis Super Guerrero ¿Vale? La ropa Epicolos También sale Super Guerrero La de Raich Ejército de Freezer La Escuela Tortuga Nada La de Bardock Escuadrón de Bardock La de Broly Nada La de Piccolo Nada La ropa La ropa De Goku Nada Y el Terantal De Vegetta Pues tampoco Nada No sale Ni linaje De Goku Ni nada Pero bueno A menos con el Vegetta Pues por ejemplo Ahí sale lo del ejército De Freezer ¿No? Con el Tenshinhan Pues super guerrero Cosas así ¿No? Yo dejo Este Como lo voy a llevar Con Bueno Vamos a llevar Si queréis la hawaiana Va Total Por llevarle Una diferente Vamos a llevarle Haguaiana Y ya está ¿Vale? Uy Que no se ha guardado Perdón La hawaiana Vale Y le cambiaremos También si queréis Los accesorios Porque creo que Con los accesorios No puede salir Nada diferente Así que Mira aquí Como veis El penenco Las gafas del Gohan Le pondremos las gafas De Gohan Y fuera Ya está ¿Vale? Ya le hemos hecho Un cambio Al Shalot ¿Vale? Le hemos puesto Gafitas Y la ropa Jaboyena de Goku Bueno Seguimos viendo Que estamos aquí Con la perseguición De Shalot En HD Bueno También Nos han puesto aquí Nuevas funciones ¿Vale? Que te llevarás 300 cristales Al completar Todas las misiones De los cursos Que básicamente Pues una pequeña Demostración De 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 cómo Aprender a jugar Un poquito más Al juego ¿No? Lo tenéis aquí ¿Vale? Si os pasáis las misioncitas Son 300 cristales Que ya os digo Que lo tenéis que hacer Básicamente porque Os vendrán genial Para Para poder Para el aniversario ¿No? Así que básicamente Es Completar Funciones En función Recomendada Información automática Saca de provecho Al sistema De líder Completa El refuerzo De tus personajes Completa el daño No sé qué No sé cuántos Y tal ¿Vale? Y os darán energía Y os darán 300 cristales Que os vendrán muy bien ¿Vale? Sobre todo esto Para los nuevos Para los nuevos jugadores Pues va muy enfocado Para eso ¿No? También Y bajamos abajo Veis que ahora tenemos También ahora La tarjeta ¿Vale? Que esto lo podéis compartir Con vuestros amigos Si queréis Vais aquí a La tarjetilla Y bueno Pues enseñáis Lo que Lo que queráis enseñar Yo Por ejemplo amigos En la tarjetita Tengo aquí Lo que veis ¿No? O sea no he hecho nada Del otro mundo Pero bueno Marco y fondo Pues esto lo que veis aquí ¿No? De marco podemos cambiar A lo que queráis Yo que sé Vamos a poner el marco Número 11 ¿No? Que está ahí En desktop El fondo Podemos poner ¿Qué tenemos por aquí? El fondo es el mismo ¿No? No sé El fondo No me cambia nada ¿No? No sé Lo dejamos así Y a tomar por saco Porque no me sale nada Y luego por la formación La que estuve jugando Ayer en el último JPP ¿No? Así que Ahí os Ahí os sale esto Así que si lo queréis Compartir con vuestros amigos Amigos Podéis obviamente ¿No? Vamos con más cositas Que hay que ir con calma Y paciencia Para ir leyendo Todo lo que sale Usa objetos Y de fuerza Con el potenciador De destrezas Que es básicamente Para el modo PVE ¿Vale? Para el modo PVE Podemos chetar más La potencia física De energía O de técnica especial De los personajes ¿No? Al subir el grado De destrezas del personaje Estos tendrán cierta probabilidad De ejecutar un ataque cargado Al utilizarlas Lo que aumentará El daño infligido Si ejecutas un ataque cargado Habrá posibilidad De realizar todavía Más potente El ataque super cargado Aumenta el grado De las destrezas Para así tener más Proyectos de ejecutar Ataques cargados Y ataques super cargados Los parámetros Los parámetros aumentados De potenciador de destrezas Se aplicarán también En jugador Contra jugador Y en el torneo de poder ¿Ah? ¿Ah? O sea A ver Aquí pone No puedes ejecutar Ataques cargados En jugador Contra jugador Y en el torneo de poder Los parámetros aumentados Con el potenciador de destrezas Se aplicarán también En jugador Contra jugador Y en el torneo de poder O sea Dice que Puedes chetar más El de esto Pero Los parámetros aumentados Se aplicarán En jugador Contra jugador Pero no puedes ejecutar Ataques cargados Bueno A ver si Lo chetaremos en alguno Para ver que pasa Próximamente Pero De momento No creo que Que los ataques Estos super cargados Se vean Simplemente Creo que será algo visual Y ya está No creo que esto sea Algo super determinante ¿No? Porque si no sería Una clara ventaja ¿No? O sea Tener más daño físico Que otros ¿No? Supongo que esto Para PvP No 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 te rentará mucho ¿No? Porque básicamente El ataque Bueno El chetar este tipo de artes ¿No? Lo que hace es que Bueno Tengo la prioridad De poder hacer un ataque cargado ¿No? Entonces el ataque cargado No No puedes utilizar No PvP Entonces Es simplemente para PvE Básicamente Lo que yo tenía ¿No? O sea Te ponen aquí Que los parámetros aumentados Se aplicarán también En jugar contra jugador Pero Al final Los parámetros aumentados Solo sirven para Para el ataque cargado Entonces Bueno Veremos a ver Como que hará esto ¿No? Básicamente pues Lo que tenéis que hacer Es ir chetando poco a poco El personaje ¿No? Que podéis comprar pues Todo este tipo de medallas Con Por ejemplo Con el cooperativo Si no me equivoco Lo podéis comprar ¿Vale? Con el cooperativo Podéis comprar algunas medallas También por aquí Las medallas de intercambio Así que si tenéis Medallitas estas De las súper raras Que dan en el cooperativo Las podéis utilizar ¿No? Ya os digo Es ir chetando el personaje Poco a poco En el tutorial Nada más entráis en el juego Lo explica ¿No? Como hacerlo Básicamente Pero bueno Si venís a que Podéis 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 hacerlo Que esto se hace Creo que en objetos ¿No? En objetos Set de objetos ¿No? A ver Núcleo de estreza Semilla de estreza Venimos aquí Gastaríamos una O aquí Bueno aquí te dicen Básicamente cómo obtenerla Y luego pues a raíz Ahí ya Solo vas dando el personaje A medida que irás obteniendo Yo como no tengo ninguna Porque no he farmeado ninguna Pues no puedo chetar A ningún personaje Vamos con Con más cosas ¿Vale? Vamos con más cosas Tenemos ahora mismo También lo de feedback update También tenemos por aquí Lo que nos dice Para que se puedan crear Más fragmentos de despertar Se redujo la cantidad De piezas necesarias Al despertar a fragmentos ¿No? Antes podías gastar De 21 Ahora solo gastarás 18 Antes gastabas 31 Ahora gastarás 26 Antes gastabas 50 Ahora gastarás 42 Así que Ahora se gastarán Menos fragmentos Para poder hacerlos A whenies De los equipamientos Para ofrecer una experiencia De juego más amena Se aumentó el límite De uso De los cortes aceleradores Objetos que se acortan La duración de las aventuras Y el entrenamiento Antes solo se podían Gastar 10 En las aventuras Ahora son 30 Y ahora de entrenamiento Es ilimitado ¿Vale? Debido a que ahora Se necesita más zeny Para reforzar fragmentos Y para nueva mecánica De potenciador de destreza Se aumentó la cantidad De zeny Que se puede obtener En las luchas extras Lluvia de zeny Así que ¿Por qué no aprobarlo? ¿No? Por ver cuánto Por ver cuánto Te dan Básicamente Ahora creo que no No tenemos el boost Pero vamos a gastar 100 Solo por ver ¿No? Antes creo que eran Solo unos 120 O 110 Algo así de zenys Haciendo Los 100 de energía Así que vamos a ver ahora Cuánta energía Darían en Todo caso de que Gastases pues básicamente Los 100 ¿No? Ya llegan 120 110 130 A lo mucho Así que a ver ahora Cuántos zenys dan ¿No? A ver esto obviamente Renta más en fin de semana Que te dan los lingotes Pero Vamos a ver 222 El doble prácticamente dan Guay Guay Genial Dan prácticamente el doble Más el fin de semana Pues te podrás muy loco ¿No? También es verdad Que es lo que hice ¿No? Que ahora gastarás más Zenys Pero Está bien Se regalan al mercado De tickets Legends Limit Bueno los tickets rojos Que podéis conseguir Por ejemplo Cajeando por El mercado De 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 las monedas Del Super Saiyan 3 Super Saiyan 2 Vegetta O de lo que conseguís Por el Ultra Ahora han puesto Al Goku Super Saiyan 4 Y al Goku Black Rosé ¿No? Se agraron objetos Al mercado de medallas raras Que podemos conseguir Ahora podemos comprar Más ranuras de fragmentos Para Para obtener más ¿No? Se agraron objetos De mercado De medallas fragmentos Que es excepción De ranuras de fragmentos Y luego La lucha conjunta Se redujo el tiempo El tiempo de espera De los emparejamientos De 30 a 15 segundos Se añadieron Títulos Con modificaciones De Que ya habían aparecido Normalmente Que esto ya No importa a nadie Juego al contrajo Se añade más variedad De escenarios Para cuando se seleccionen Al azar Y que ahora enfrentaremos A los personajes A más Escenarios diferentes ¿No? Estos escenarios También se podrán utilizar Bueno También se podrán Seleccionar Durante la lucha Con amigos Y esperamos que pasen Grandes momentos De diversión Luchando con una Gran variedad De escenarios Potenciador de almas Para que sea más fácil Elegir el mercado De medallas De intercambio de almas Se ajustó el orden De la lista Donde conseguirlo En la pantalla De métodos De obtención De los objetos Necesarios Para el potenciador De almas Para que sea más fácil Entrar a los personajes De eventos Que han aparecido En anterioridad Se descontinuaron Las almas exclusivas Requeridas Para el potenciador De almas De algunos personajes Así que Los personajes Que veis aquí Que antes necesitaban Sus almas Para poder ser potenciados Ahora ya no las necesitan Luego para los ultras Por ejemplo Para los ultras Free to play Si que las seguiréis necesitando Se realizarán Algunos ajustes Para las invocaciones De Legends Welcome O Legends Comeback ¿Vale? Y Actualmente es necesario Disponer de una llave De evento Para jugar A los eventos De lucha de máximo poder Que volvieron al juego Anteriormente ¿No? Vale Luego También Nos han puesto Un banner Que es DLF garantizado Que espero que No le tiréis ninguno ¿No? Pero bueno Son 600 Z-Powers DLF ¿Vale? Y son todos los personajes Que existen DLF ¿Vale? Que veis que aquí están todos Hasta El Hasta El 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 Trunks ¿No? O sea No tiene más Y Bueno Es Te pueden aparecer Pues también personajes Muy Muy ñez ¿No? O sea Yo les recomiendo Que tiréis aquí No son 600 Z-Powers Por una multi Con un LF garantizado Serían 5000 en total Yo sinceramente No os recomiendo Que tiréis ¿Vale? No os recomiendo Que tiréis Prefiero que ahorráis Para aniversario Porque este banner La verdad es que No renta absolutamente nada ¿No? Así que Ahorrad ¿Vale? Ahorrad que os vendrá Bastante bien ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno Aquí tenéis Lo que hemos comentado De los 600 cristales Que básicamente Para aprender A jugar un poco Os enseñarán El Gotenks ¿Vale? Gotenks Super Saiyan 3 Que ha llegado Que también lo probaremos Por aquí Tenéis un eventito De los 100 De las 100 FTAs Que os tenéis que hacer Que son 700 cristales Más las misiones Que tenéis por aquí Que yo he hecho Bastantes misiones Ya he estado recogiendo Misiones y tal Con esto creo que El Gotenks Ya se me quedaría A tope ¿No? Con esto Haciendo misiones y tal Podéis conseguir Al personaje Full ¿No? Hoy no Pero a lo largo De los días Lo podéis conseguir a full ¿No? Mira yo ya tengo Zenkai 7 Así que Han sobrado 10 Zeta poderes de estos Así que Ya sabéis ¿Vale? Ya sabéis que hacer Básicamente Intentad farmároslo Y punto Yo ya El Gotenks También está por aquí El Gotenks Que ya no quedará Muchos días Para poder acabarlo Así que hoy Probaremos a Gotenks Que habéis visto Que lo tengo Zenkai 7 Así que luego lo probaremos Y bueno Vamos a ver Gotenks ¿No? Que Que le han hecho Al Gotenks Creo que Puede Interesar de ver A ver Gotenks Lo tenemos por aquí Puedo matar parámetros Al máximo Ya tiene 207.000 De defensa 204.000 O sea Vaya barbaridad De stats defensivos Que tiene el personaje ¿No? También es verdad Que es un personaje Tipo defensa Pero Las stats defensivas Que tiene el personaje Me parecen Extremadamente locas Tío Joder Que locura Bueno Personaje que se entra También mucho Pegar en físico La carta de estancia Y física No hace nada Voy a comprobar Aquí al Al Gotenks antiguo Para poder hacer Una mini comparación Por ver que le han hecho Al personaje Esta técnica especial Como veis Se le puede enseñar En el caso que queráis Al Al Shallot Pero bueno Vamos a ver El Gotenks Como estaba anteriormente Y como está ahora ¿Vale? Antes La carta de técnica especial Quitaba 50 aquí al enemigo Al lanzar Y ahora En caso de que el enemigo Esté en estado de movilización O superinmovilización Daño de técnica especial En el frijero propio Ganará un 50% más daño Durante 3 segundos Y también sigues quitando 50 de aquí al enemigo La carta verde Antes Inmovilizaba al enemigo Y le bajaba un 70% De recuperación de aquí Durante 10 segundos Ahora es Gana 50 de aquí Tiempo de espera propio Menos 2 segundos Como reforzabilidad Inmovilización Al enemigo 20% De daño Que le bajamos De defensa al enemigo Pues le bajamos un 20% De defensa al enemigo Y menos 70% De recuperación de aquí La carta verde La verdad es que ha recibido Un gran cambio Un gran cambio La carta de técnica especial Antes Por un miembro Por un miembro vivo en batalla Tenía un 10% De probabilidad De hacer un desmayo al enemigo Con 2 miembros Sería un 30% Con 3 miembros Son un 75% Es una alta probabilidad Ahora Es con un miembro Un 30% Así que le aumenta un 20% Con 2 miembros Es un 50% Le aumenta también el porcentaje Y con 3 Sigue estando igual Y también ahora Hay que sumarle Que tiene un 20% De daño de técnica especial Al lanzar Tiene más daño ahora Así que Buen cambios Buenos cambios Que le están haciendo Al Gotenks Ahora mismo La main ability Antes solo daba La carta de ultimate skill Ahora Da un 20% de recuperación De vida 50 de ki Y cancelados de gradaciones De habilidad Y estados alterados Además de darte La técnica definitiva Así que está guay La Z ability Zenkai Será para guerrero fusionado Amarillo Defensiva Así que para el super bellito Le vendrá muy bien Para el super bellito ultra También para el super bellito base Que se te puede transformar Pero bueno Ese No es muy usable Luego pues bueno El personaje antes Al entrar en batalla Durante 45 segundos Tenía un 30% de daño Y de Y puede Obtener Uno de los 3 Efectos Cuando entra en batalla Que es Menos 10 De los costes De cartas físicas Más 30% de recuperación De ki Y 30% de recuperación De evanescencia Antes que tiene el personaje Ahora El personaje Cuando comienza la lucha 40% de daño Incancelable 30% de daño Incancelable Durante 50 segundos Durante bastante tiempo Así que sería un 70% de daño 30% de defensa Y 50% de recuperación de ki Además De infundir Los efectos propios A entrar en la lucha Que es Menos 10 De costes físicos Más 30% De recuperación de ki Durante 10 segundos Y 30% De De velocidad De recuperación de evanescencia Durante 10 segundos Así que El personaje Ahora le ha hecho Un buen cambio La verdad Le han hecho Un muy buen cambio La segunda pasiva Antes era un 40% De daño Y hasta que El enemigo Acabase de pegarnos Si entraba por cover Y 50% De daño Durante 10 segundos Más 2 contras de sustitución Cuando se activa Ahora es Durante el cambio protector 40% de defensa Igual Pero ahora tendremos Un nivel de recuperación De cartas Durante 20 segundos También un 30% De daño Bueno De daño recibido Que recuperamos Por un 30% De vida Y daño Físico Infligido Propio 50% Tras activarse El efecto Así que El personaje Pegaría muchísimo más Un 50% Más Durante 15 segundos Infundir los siguientes efectos Esto ya son pasivas nuevas Infundir los siguientes efectos Cuando recibes un ataque Estreza del enemigo Si tienes 50% O menos de salud Que es básicamente Un 20% de daño Que ganamos Ya incancelable 30 de ki Menos para el enemigo Y sellar al azar Un espacio De la carta del enemigo Y ese sellar Uno puede utilizar Durante 10 segundos Así que Es recomendable La main Amigos Intentar gastarla Cuando el gotens Tenga 50% de vida O menos Para hacer Este más daño Y recuperar la vida Infundir los siguientes efectos Cuando aciertas Con destrezas físicas O de energía Que es Robas una carta Al azar Una vez Infundir los siguientes efectos Al cambiar de luchador Que también Pues bueno Esto Será un 10% De daño propio Que será hasta que Habla hasta 7 veces Así que Sería un 70% Más de daño Y destrucción De una carta del enemigo Al azar Además de infundir Menos 10% De defensa del enemigo Durante 15 segundos Así que Lo probaremos ¿Vale? Gotenks Han hecho un muy buen cambio La verdad es que Gotenks Ha recibido un grandísimo cambio Lo probaremos ¿Vale? Lo probaremos por ver El potencial del personaje Pero en el momento Pues pinta bastante bien Personaje que tiene pinta De también ser un gran Defensa En el En el juego Así que Luego lo veremos ¿Vale? Luego lo veremos Para ver Cómo está El personaje También nos han puesto Más modo historia Por si os interesa Así que Si queréis jugar Podéis jugar Aquí tenéis un buen puñado De historia que hacer Luego también amigos Nos han anunciado ya El próximo Battle Royale Que son también Unos buenos 300 cristalinos Para todos Así que Ya sabéis que hacer amigos A jugar No queda otra ¿No? Battle Royale Que será de regeneración Y bueno Esta vez Tendremos La prioridad Esfera del dragón Obtener esferas del dragón Pues bajada ¿No? Y será solo para personajes Que sean Tipo regeneración Así que A ver que se os ocurra Hacer por ahí ¿No? Luego Será a partir del viernes A partir del viernes Lo tendremos Y también Para ir ya despidiendo Nos han puesto Pues de forma Inesperada Un equipamiento Para un Zenkai Muy nuevo Muy pero que muy nuevo Que es para el Zenkai De Gohan Ultimate ¿Vale? Lo tenéis por aquí ya Hoy lo probaré Lo probaremos mañana Porque si no Ya será mucho showcase O quiero subir el showcase De Charlotte y el de Goten Y esto lo dejaremos Para mañana Pero bueno Nos han puesto por aquí El nuevo El nuevo equipamiento Para Gohan Básicamente es un 40% de daño físico 40% más de energía 20% de daño infligido 15% más de vida base Y 15% más Para ver si hay algún luchador Del arco de Majin Bu Sin contarte Así que Está bastante bien De momento el personaje Y luego pues Si conseguimos La tercera pasiva Es Infundir los siguientes Efectos propios El ejecutar Una destreza singular Una destreza singular Supongo que será Física ¿No? Entiendo yo Una destreza singular Entiendo que es una destreza física ¿No? O sea que es una carta verde Daño infligido Más 15% una vez Daño recibido Pues menos 10% Y roba una carta al azar Y un 50% más De medidor de evanescencia Así que Guay Veremos a ver cómo queda el personaje Es un personaje muy nuevo O sea es el Zenkai Que es del aniversario pasado Así que No tendrá nada que ver este Con el Majin Bu O con el Goku Super Saiyan 3 Que obtuvimos anteriormente Así que A ver cómo quedará Para poder hacer el platino De este Gohan Tenéis que tenerlo Con la Amistad al 5 Yo lo tengo con la Amistad al 4 Así que mañana lo tendremos 100% Pero De forma inesperada Ha llegado Ha llegado esto Así que Veremos a ver cómo Cómo queda ¿No? El Gohan Super Saiyan 2 con esto Así que pues nada chale Espero que os haya gustado el vídeo Que pedáis un pedazo de like Como siempre Y nos veremos ya por aquí Un nuevo vídeo de nuevo ¿Vale? Y nos hemos hecho un pequeño repaso En todo lo que ha llegado En el día de hoy Y hoy también tendréis Dos showcase Muy interesantes Así que Gracias por ver el vídeo Y chau chau